El tema de la candidatura del juez Lijo, ¿cómo está la situación? ¿Y qué responde? ¿Hay críticas, hay apoyos? ¿Cómo está la situación? Primero, la decisión, según la Constitución, la tiene el Presidente. El Presidente tuvo a la vista distintas personas, algunas mujeres, y eligió lo que él está convencido de que, luego de haberlo debatido, de que es lo mejor. Hoy está en un proceso enorme, que dura hasta el miércoles, si mi memoria no falla, de impugnaciones y de, a su vez, adhesiones. Estamos recibiendo muchísimas adhesiones impresionantes, y no tantas impugnaciones en función de la comparación con las anteriores designaciones de ministros. Pero, esto es una carrera que no voy a dar ningún número, porque se define el miércoles. Bien, no solo está la candidatura del Lijo y de García Masilla para integrar la Corte, sino que hay mucha expectativa en el mundo de tribunales sobre cuándo mandan los futuros pliegos, los jueces de instrucción o de tribunales orales, porque las vacantes... Yo confío en que la semana que viene, yo confío en que la semana que viene. Hicimos un trabajo tremendo, nos llevó meses de información, de entrevistas, de consultas, de leer escritos o fallos de ellos, y no tengo ninguna duda de que se eligieron... A veces me dio pena, porque había muy buenos jueces y ahí entraba solo uno, y me dio mucha lástima, pero no tengo duda de que elegimos los más y dos. ¿Entre esos candidatos que va a mandar, hay algunos que tenga que ver con Comodoro Pi? Mirá, no había de los álgidos. Los álgidos están en camino. Álgidos me refiero a los jueces federales, Cámara Federal o Casación, que es lo que vos debés estar aludiendo. No había cargos de esos. Había mucha instrucción civil, comercial, tribunales orales federales de San Martín, Cámara Penal Económico, pero no los más conflictivos, digamos.